Faltos maleantes donde no pueden estar Ya quisieran grabar en la guin-yang Falsos maleantes donde no pueden estar Ya quisieran grabar en la guin-yang Hay muchos maleantes por este camino A esos yo no les llamo amigos Son puros enemigos que nos dejan de tirar Pero esa envidia solo los derrota carnal Yo sigo haciendo lo que me gusta y siempre lo haré Porque en esto ya subí de nivel Siempre me ha gustado andar al cien Y sé que en esto si podré Tu envidia en corto se nota Pensé que iba a ser un sueño Pero este sueño ya se hizo realidad Por eso mejor me pongo a pensar Antes de que me vayas a criticar Antes de que me vayas a criticar Faltos maleantes donde no pueden estar Ya quisieran grabar en la guin-yang Faltos maleantes donde no pueden estar Ya quisieran grabar en la guin-yang Faltos maleantes donde no pueden estar Ya quisieran grabar en la guin-yang Y 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 ya quisieran grabar en la guin-yang